Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, esto lo tienen que ver todos los jugadores. Oh, 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 oh. Después de que le he quitado. Dices que te va mal, yo sé que te va bien. Viste tiza pa' la disco que cuando tú llegues tendrás pa' escoger. Vá a la victima y la sola, pa' que te hagan cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas. Vá a la victima y la sola, pa' que te hagan cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Tú tenés ra, muy cerrado, muy cerrado. Tú tenés ra, 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 muy cerrado. A cualquiera que hiciera una mujer como tú. Un poquito inteligente, explosiva en la cama. Tienes explotado Instagram y Facebook. Publica tu número y todo te llama. Dices que te va mal, yo sé que te va bien. Dice tiza pa' la disco que cuando tú llegues tendrás pa' escoger. Ve a la dicta y baila sola, aquí te hagan cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Ve a la dicta y baila sola, aquí te hagan cola. Y si alguien se enamora, dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas. Ve a la dicta y baila sola, aquí te hagan cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Pa' que tú quieres que yo salga de mi casa, pa' comerme y pa' dejarme como la sala de ma. Tú quieres que yo suba pa' la disco, pa' darme un besito y yo me pongo coloras. Pa' que tú quieres que yo salga de mi casa, pa' comer, me como la sala de ma. Tú quieres que yo suba pa' la disco, pa' darme un besito y yo me pongo coloras. Tú estás de rama y se rama y se rama. Tú estás de rara, rara, rara y se rara, rara. Ve a la disco y baila sola, pa' que te hagan cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Ve a la disco y baila sola, pa' que te hagan cola. Y si alguien se enamora, dile que tú controlas. DJ presentando Darian Alvarez. Ra, ra, rara, rara. J-Malik. J-Ri. J-Malik, J-Malik, J-Malik.